Dentro de la misma palabra Babilonia, Babel, en hebreo significa la confusión. Y en el capítulo 11 del libro de Génesis, encontramos la primera rebelión mundial o masiva en contra de los mandamientos de Dios. Rápidamente, como un antecedente, vino el diluvio, la destrucción humana, donde sobrevivieron solamente ocho personas. Noé es su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Y viene de Cam, uno de los hijos de Noé, en el capítulo 10 del Génesis, que su hijo primero fue Cus, y de Cus nació Nimrod. Entonces se encuentra en Génesis 10 del 1 al 4. Y Nimrod, o sea, el nieto de Cam, que fue la descendencia que originó más problemas y que continúa desarrollando problemas en el mundo, que es la tierra de Canaán o los cananitas, amorreos, jefuseos, etc., etc., de donde está actualmente el conflicto más grande de toda la historia, que está en el Medio Oriente. Vemos que Nimrod se le nombra el primer rebelde de la historia. Dice en Génesis capítulo 10, versículo 8, Aquí la palabra no significa que haya sido cazador de bestias o de animales, sino fue el primer cazador de seres humanos, por lo cual se dice Nimrod vigoroso cazador, y el comienzo de su reino fue Babel. Así que tenemos una estructura muy delineada, muy clara en la Biblia, donde Babel comienza a levantarse el grupo de personas que se opusieron por primera vez, de manera masiva, repito, en contra de los mandamientos de Dios. ¿Cuál era la rebelión de este grupo de hombres en el tiempo de Nimrod, que fue el que levantó la torre de Babel en contra de Dios? Bueno, pues Dios le había dicho a Noé, en el capítulo 9, después del diluvio, Propáguense y fructifiquen por toda la tierra, vayan y llenen toda la tierra. Y se junta por primera vez un grupo de personas dirigidas por Nimrod en la torre de Babel para decir no de ninguna manera. Vamos a unirnos, vamos a convergir todos en el mismo pensamiento, vamos a levantar una torre que llegue al cielo, vamos a una ciudad y hagámonos un nombre. ¿Qué es lo que vemos aquí espiritualmente? Porque al venir a la Biblia, pues no solamente veamos las acciones de los seres humanos, sino lo que se encuentra detrás de los seres humanos, que es la dimensión espiritual. Y aquí vemos el plan satánico por toda la historia del ser humano. ¿Cuál es el plan satánico? Que no hubieran varias naciones, que se reunieran todas en un solo grupo. ¿Por qué a Satanás le conviene dirigir más a un solo hombre que a 200 presidentes que hay actualmente en las naciones en el mundo? Es mucho más fácil influenciar a un solo hombre y que ese hombre influenciar a todas las demás naciones. Entonces aquí vemos que este plan se va a culminar con la llegada del anticristo. El anticristo, ¿cuál es el plan del anticristo? Un solo gobierno, un solo hombre, como líder, una sola religión, un solo poder político, una sola economía, un solo ejército. Así que lo que comienza en Babel va a terminar con el anticristo. Muchos geólogos, paleontólogos y arqueólogos han tratado de precisamente buscar dónde se originó el ser humano y han descrito al África, al continente africano, como el inicio de la raza humana. Es una gran equivocación, desde luego, esa es la opinión que ellos tienen, porque no hay nada científico ni tampoco genético en esta descripción. Pero la Biblia claramente nos muestra que cuando Dios llama a Abram, que ya después del diluvio, ahorita estamos situados históricamente a 1500 años desde Adán. Adán sabemos que vivió 930 años, después tuvo a Zed, después Zed ya vino toda la descendencia, Enoch, Lamec y después viene Noé, que estamos hablando que a los 500 años Noé tiene a sus tres hijos. O sea, cuando él comienza en el arca, es cuando comienza el diluvio y a los 600 años después que Noé tenía ya de edad, vemos nosotros que sus hijos ya tenían esposas con sus descendientes que nacieron en la nueva tierra. Pero esto es importantísimo porque cuando Dios llama a Abram, lo llama de Irak, de Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 11, capítulo 12, y cuando vemos que viene de Irak, toda esta zona de la Mesopotamia que acabas de mencionar, que está dividida por dos ríos, el Tigre y el Eufrates, aparecen en Génesis capítulo 2, donde se encontraba el huerto del Edén. O sea que bíblicamente no hay vuelta de hoja. Sabemos claramente que el origen de la civilización tuvo lugar en el Medio Oriente. Y es importante que así como aparece el río Eufrates, desde el principio de la civilización y Babilonia, terminan en Apocalipsis, Apocalipsis 9, el río Eufrates, donde están atados cuatro principados satánicos que van a ser satados en la tribulación, y Babilonia también. Entonces, cuando vemos nosotros estas características, pues no podemos más que alabar a Dios por la grandeza, la exactitud, la veracidad, los impresionantes detalles de las Sagradas Escrituras, que no se encuentran en el hinduismo, ni en el islam, ni en el budismo, ni en ninguna otra religión, ni en ningún otro libro de los billones de volúmenes de literatura que hay en las bibliotecas. Entonces, la Biblia nos describe claramente el origen de la humanidad, y cuando vemos que después del diluvio ya se reúnen, como decíamos anteriormente, masivamente para irse en contra de Dios, es importante que podamos entender el plan que hay detrás, porque en esto tenemos que enfatizar, es Satanás el que desde el principio de la humanidad ha tratado de destruir la semilla que Dios profetizó en Génesis 3.15. Entonces, toda la Biblia lleva una línea de una semilla. Toda la Biblia está caracterizada genéticamente, porque el Mesías tenía que venir de la semilla de Eva, de la primera mujer que se le llama la madre de las naciones, ¿verdad? Entonces, Eva tenía que ser la progenitora para que pudiera descender de ella la semilla, y tenía que ser un varón el que vendría como Mesías. Entonces, por esta explicación de que José no se podía meter con María, porque la semilla o el cromosoma YX de José estaba infectado. Qué increíble que hace dos mil años la Biblia nos relatara la historia de María y de José, que no podían ellos, más que tener una amistad, no se podían reunir sexualmente para que el Mesías naciera de una forma virginal. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo explica desde el principio del Génesis, que la semilla de la mujer iba a herir a Satanás, y la semilla de Satanás iba a herir, entonces, a lastimar al Mesías. Entonces, aquí lo encontramos claramente definido. Y otra cosa importante es la siguiente. El capítulo 10 del Génesis no está cronológicamente ordenado con el capítulo 11 del Génesis, porque el capítulo 10 del Génesis es el resultado de la dispersión del capítulo 11. O sea, que el capítulo 10 debería ser el capítulo 11, y el capítulo 11 debería ser el capítulo 10, porque la Torre Babel es primero. Y ya después de esta dispersión que hubo, vinieron entonces las 70 naciones que se encuentran en el capítulo 10. Y lo vemos también en el libro del Apocalipsis. Si vemos Apocalipsis capítulo 13, ya el anticristo está gobernando. En el capítulo 11, apenas está saliendo la bestia del abismo. En el capítulo 17, ya está gobernando, o comenzando a gobernar con las religiones del anticristo. Ni entonces el Apocalipsis, concluimos, tampoco es un libro cronológico ordenado, sino que Dios los ha puesto de esta manera para que nosotros podamos estudiar, investigar, y poder acomodar, ordenar las cosas, para que en eso está nuestra responsabilidad. Dios nos diseña y nos da las piezas rompecabezas, y nosotros las acomodamos. Entonces, muchas veces no tenemos el rompecabezas, que creíamos que podíamos tener, hasta que continuamos estudiando las Sagradas Escrituras. Nos encontramos exactamente a 1.500 años desde Abram. O sea, el diluvio tuvo lugar 1.500 años a partir de Adán. Perdón. Entonces, de Adán al diluvio, a Noé, estamos con 1.500 años de historia. Ahora, esto es claro, porque en esos 1.500 años de historia, ¿qué idioma se habló? ¿Qué lengua se habló? El hebreo, con algunas variaciones de arameo, porque el arameo ya lo absorbieron más, en la cautivada babilónica, hasta el tiempo de Daniel. Entonces, encontramos que aquí tenían, dice, en Génesis 11.1, toda la tierra una sola lengua, que es la palabra Zafán, con ese de Samuel en el hebreo, y una misma palabra, o sea, hasta aquí todo el mundo ha hablado hebreo. Y cuando viene esta dispersión, y este juicio de Dios, en contra de esta obra, que estos hombres querían hacer, las lenguas son cambiadas, y esto es increíble, porque hasta este momento, no existe ninguna descripción, de ningún lingüista, de ningún etimólogo, que pueda decirnos, cómo se originaron los lenguajes. Sabemos que tenemos raíces, hebreas, griegas, y latinas, principalmente, que son el fundamento, casi de todas las lenguas, que se hablan actualmente en el mundo. Y después los dialectos, que ya se derivaron, de algunos lenguajes, como barbarismos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero esto es increíble, porque dice la Biblia, que entonces tenían, unas mismas palabras, y entonces salieron del oriente, venían todos, este grupo de personas, y se juntaron en la llanura de Sinar, Génesis 11.2. Cuando hablamos, y oímos en la Biblia, la tierra de Sinar, es muy importante, la tierra de los caldeos, o Babilonia, estos tres términos, se refieren, al mismo punto geográfico. La tierra de Sinar, es, y la tierra de los caldeos, es Babilonia, que es precisamente, Siria, e Irak, del tiempo moderno. donde se encuentra ahorita, Irak, y Siria, esa porción territorial, es lo que en la Biblia, se llama, la palabra, Babilonia. Y ahí, es de donde el anticristo, va a surgir, bíblicamente, bueno, ya hemos hablado mucho de esto, pero ahí también, va a reconstruirse, un centro comercial, Zacarías capítulo 5, que va a controlar, el mundo entero, en el comercio, y que va a ser destruido, en Apocalipsis 18, con la Babilonia comercial. Entonces, esto es importante, porque, los lenguajes, fueron confundidos, por la ambición, del ser humano, de independizarse de Dios, y es interesante, también, que los seres humanos, en la segunda etapa, dijeron, bueno, verdad, pues es, la llenura de Sinar, y de ahí en adelante, durante toda la Biblia, esta zona geográfica, es la más importante, satánicamente, porque, en Apocalipsis 9, cuando viene ya, el juicio de las trompetas, vemos que hay cuatro ángeles, como mencionábamos, atados, junto al río Eufrates, que se encuentra, en el área, de Babilonia. Y esto es interesante, también, porque el presidente, Saddam Hussein, en los noventas, cuando él quiso, reconstruir Babilonia, y se va a reconstruir, bíblicamente, pues mandó, poner hasta las monedas, con una efinge, del de un lado, con el lado de Nabucodonosor, del otro lado, e inició, construcciones tremendas, que todavía están, cerca de Bagdad, porque ahorita ya, Bagdad no existe, hay otra ciudad, que tiene otro nombre, pero ahí están, las construcciones, de lo que Nabucodonosor, construyó, y Saddam Hussein, quiso renovar, así que venimos, a un punto histórico, y profético, en la Biblia, interesantísimo, que nos está hablando, vuelvo a repetir, en la modernidad, de lo que la Biblia, profetizó, hace miles de años, que dice, en el versículo 3, Génesis 11, que el material, que usaron, esto es muy importante, eran ladrillos, en lugar de piedra, o sea, ¿por qué? ¿por qué no usaron piedras? ¿por qué usaron ladrillos? lo vamos a explicar, y el asfalto, en lugar de mezcla, cuando aparece aquí, la palabra asfalto, Shemar, en el hebreo, es el adobe, o el cieno, ¿verdad? con que son materiales, pues realmente, que no son doraderos, en otras palabras, no es cemento, y en lugar de mezcla, la palabra mezcla, o mortero, ¿verdad? es el mortero con agua, pero más adelante, encontramos nosotros, que cuando Dios, le ordenó a Israel, construir el altar, o las cosas que iban a hacer, tenían que ser, de piedras, no podían atreverse, los judíos, a usar, otro material, mezclado, como el que hicieron, en la torre de Babel, porque Dios, hizo las piedras, o sea, quien, todo lo que encontramos, en la naturaleza, son piedras, y digo Dios, esto yo lo he hecho, para que ustedes, hagan, y construyan, con lo que yo he hecho, meterse a hacer, una construcción, para los judíos, con asfalto, o con ladrillo, implicaba, la mano, o el esfuerzo, del ser humano, entonces, esto era lo que quería Dios, dejar muy en claro, si ustedes usan, asfalto, y mezclan otras cosas, que fue lo que hicieron en Babel, aquí, Dios estaba fuera de la ecuación, vemos que es la obra humana, y toda obra humana, será, deshecha, porque no fue hecha, conforme, a la voluntad de Dios, por eso, la piedra, era tan importante, porque las piedras, no las hicimos nosotros, los hermanos, las hizo Dios, así que el altar, que tenían los judíos, o las obras de los judíos, tenían que ser, forzosamente de piedra, luego dice, que cuando, se reunieron ya, para poder determinar, que iban a hacer, con estos materiales, hechos por manos humanas, y no por Dios, edifiquémonos, una ciudad, y es exactamente, esta ciudad, la que el anticristo, va a construir, que se encuentra, en Apocalipsis capítulo 18, y una torre, la torre nos habla, de una religión, vámonos al cielo, por medio, de nuestros esfuerzos, vamos a tratar, de impedir también, que si viene, otro diluvio, pues ya, el diluvio no nos alcance, porque vamos a una torre, mucho más alta, que el diluvio, para que ya el agua, no nos alcance, este es el propósito, de estos hombres, pero principalmente, nos habla, cuando la palabra babeles, confusión, que es lo que implica, todas las religiones, del mundo, podemos llamarle, como querramos, a las religiones, del mundo, todas las religiones, fueron inventadas, por nosotros, son métodos, que nosotros, hemos iniciado, para sustituir, siempre a Dios, siempre será, todo lo que el hombre, haga independiente, de Dios, está sustituyendo, como dice Romanos 1, lo que Dios quería, para nosotros, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, como Dios, ni le dimos gracias, y se envanecieron, sus razonamientos, su corazón, fue entenebrecido, y profesando ser sabios, el ser humano, se convierte, en necios, y este problema, lo enfrentó, la mujer samaritana, como el Nuevo Testamento, explica, todo lo que sucede, en el Antiguo Testamento, porque la mujer, la mujer samaritana, se acuerdan, Juan capítulo 4, era una mujer, religiosa, pero tenía, llevaba ya, cinco maridos, pero cuando, Cristo comienza, a platicar con ella, la mujer religiosa, escuchemos, con mucha atención, aquí está la clave, le dice a Jesús, bueno, ustedes dicen, que en ese templo, y nosotros, en Jerusalén, y nosotros, que acá, ¿quién tiene entonces, la verdad? Y es la pregunta de todos, oye, ¿qué religión es la verdadera? Los musulmanes, dicen que Mahoma, los hindúes, que Vishnu, Krishna y Shiva, los budistas, dicen que Mahoma, Guatama, Bude, etcétera, etcétera, ¿cómo puedo saber la verdad? Y Jesús, le contesta, a la mujer samaritana, con dos palabras, nada más, deshaciendo, lo que es, toda la religión, o sea, ninguna religión, te va a ayudar, ni en ninguna religión, se encuentra la salvación, la exclusividad, de la salvación, le dice Cristo, mujer, créeme, a mí, o sea, no creamos, ninguna otra religión, ningún otro libro, creámosle, a lo que Jesús dijo, nadie va al padre, si no es por mí, así que, cuando le creemos, a Jesús, y donde está Jesús, pues en las sagradas escrituras, y venimos a la palabra de Dios, a encontrar las palabras de Jesús, en sus palabras, vamos a encontrar, la vida eterna, en la Biblia encontramos, las teofanías, que son las apariciones, de Dios, en forma humana, como, el ángel de Jehová, por ejemplo, que es un término, que se usa, para que, que veamos, que era Jehová, realmente, en la persona de Cristo, ya en el Antiguo Testamento, en forma humana, para decir, entonces a los hombres, nos habla Dios, de los ojos de Dios, que sus párpados ven, sus ojos examinan, nos habla, en Daniel 7, que Dios está sentado, para que estés sentado, pues tienes que tener, la figura humana, con el pelo blanco, como un anciano, etcétera, etcétera, y todas estas formas, en las que la Biblia usa, o este lenguaje, es para que nosotros, podamos, en el limitado conocimiento, y lenguaje que tenemos, poder, entender, o a buscar, una cosa, que pudiera ser paralela, a lo que espiritualmente, Dios nos quiere, describir, y por eso dice, el versículo 6, de Génesis 11, dijo Jehová, el pueblo es uno, o sea, ya, nada los va a hacer, desistir, y han comenzado, y nada les hará desistir, ahora, de lo que han pensado hacer, siempre cuando Dios ve, que el ser humano, tanto individual, o familiar, o nacionalmente, o mundialmente, llega el punto, en el que, yo no quiero saber, nada de Dios, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, no hay ningún problema, ahí es cuando viene, el juicio de Dios, y sabes cuál es, el juicio de Dios, dejarte hacer, lo que tú estás haciendo, entonces, si alguien quiere insistir, en hacer algo, Dios tiene que intervenir, entonces, mundialmente, ahorita el mundo, ha llegado a un punto, donde, no vamos a hacer, a un lado a Dios, y Dios, que va a hacer, va a confundirlos, porque es como están, los seres humanos, ahorita confundidos, como está ahorita, el presidente de Estados Unidos, completamente confundido, como está el de Francia, como están en Inglaterra, etcétera, etcétera, porque es el juicio de Dios, ya podemos ver, el juicio de Dios, en las naciones, por el amor de Dios, estamos bajo un juicio, muy grande, y después del juicio, verdad, dice la Biblia, que primero, Dios va a juzgar a la iglesia, primera de Pedro, el juicio comienza en la iglesia, y ya comenzó Dios, a hacer muchos juicios, muy grandes, en las iglesias cristianas, en el mundo entero, y al mismo tiempo, va a juzgar al mundo, porque después, el mundo sigue, y si Dios está juzgando, a las iglesias ya, pues el juicio, va a ser más grande, contra el mundo, nada les hará desistir, y dijo Dios, la única forma, de poder evitar, que llegan con esta locura, es confundirlos, en este caso, fueron las lenguas, en el siglo XX, Dios está confundiendo, la mentalidad, la forma de hacer las cosas, los planes, que estamos tratando, para desarrollar, como el Foro Económico Mundial, escuchemos esto, ya, Klaus Schoff, el director, del Foro Económico Mundial, ya salió, hace algunos meses, a quien creen ustedes, que dejó Klaus Schoff, en el Foro Económico Mundial, para que él sea, lo acaban, vean ustedes en Google, a Yuva, no a Harari, un muchacho judío, no más de 40 años, homosexual, y comienza a decir, que Cristo no existe, que la inteligencia artificial, va a crear una nueva Biblia, y que va a desarrollar, una nueva raza humana, entonces, la confusión, no podía ser más grande, que en la Torre de Babel, Dios tiene que, de alguna manera, confundir a los seres humanos, y la mayor parte de ellos, es con la locura, porque el ser humano, que se aparta de Dios, que vive confundido, será confundido, más y más y más, y llegará a la locura, como han llegado, los hombres, y como llegará, el futuro gobernante mundial, que es el anticristo. ¡Gracias! ¡Gracias!